Ella es Chipatsua, una hembra leopardo adulto que aún depende de su madre. Pero la vida de esta princesa animada está a punto de volverse mucho más difícil. Cansada de la carga de su hija adulto, la madre ha tenido suficiente. Sola, sin nadie que la guíe, Chipatsua debe madurar rápido. El hambre la lleva al peligro. Pero no todos los que deambulan aquí son el enemigo. Chipatsua está en un camino peligroso hasta convertirse en adulto. Pero ¿tiene ella lo que se necesita para sobrevivir? Es temprano por la mañana. Y en la sabana ya todos están despiertos. Es hora del desayuno. Pero no todos están siendo tan laboriosos. La hembra leopardo, Chipatsua, está teniendo un comienzo perezoso en su día. La adulto de tres años debería estar en la búsqueda de su propia comida. Pero la princesa animada no necesita hacerlo. Ella solo robará comida de su madre trabajadora. Malaika, su madre de siete años, ha estado ocupada. Durante la noche, ella arrastró un impala hasta arriba, lejos de los ladrones. Como todos los leopardos, Malaika puede transportar presas del doble de su propio peso corporal a lo alto de los árboles. Ella ha gobernado este territorio desde que se convirtió en adulto independiente a los dos años de edad. Malaika lo ha hecho bien. Es una cazadora magistral. Y logró que Chipatsua creciera a salvo. Pero ahora, ella se ha encontrado con un obstáculo. Su hija adulto ya debería estar viviendo una vida solitaria en su propio territorio. Solo mezclándose con otros leopardos para aparearse o criar a sus cachorros. Pero esta leopardo perezosa todavía está cerca de su madre. Chipatsua y Malaika comparten 14 kilómetros cuadrados de territorio en el Valle del Luangua, en Zambia, con algunos de los vecinos menos amigables de África. Los leones, las mienas, los licaones, compiten por la misma comida y muestran poca tolerancia hacia sus rivales. Vivir con cautela es la clave para la supervivencia de un leopardo. A los tres años, Chipatsua ya debería haber establecido su propio territorio. Malaika ha estado tratando de preparar a su hija para esa vida solitaria, enseñándole a Chipatsua a cazar desde que era una cachorra. La hija, ya adulto, debería haber estado cazando comida sola durante al menos el último año. Pero aún no ha matado a ninguna presa. Chipatsua prefiere robar de su madre consentidora. Como de costumbre, esta mañana, Chipatsua está intentando tomar el desayuno de Malaika. Las madres no comparten sus casas con los hijos adultos. Pero Chipatsua está exigiendo un asiento en la mesa. Su presencia ruidosa está atrayendo atención. Lo último que Malaika quiere. La llamada de alarma del babuino podría atraer a otros depredadores al área, poniendo a ambos leopardos en riesgo. La madre se retira a regañadientes para hacer callar a Chipatsua y a los babuinos, dejando el botín a su codiciosa hija. Malaika mira cómo su desayuno desaparece. Su molestia es evidente. Chipatsua ha llegado demasiado lejos esta vez. Y está a punto de aprender una lección muy difícil. El día ha avanzado. Chipatsua, con el estómago lleno, se dirige a beber. Y a encontrar a su madre. Pero Malaika no está en el río. Chibatsua espera. Su madre suele beber en este lugar. Las horas pasan. Con el tiempo, queda claro que su madre no regresará. Cansada del comportamiento de su hija, Malaika ha migrado a una parcela a más de 3.000 kilómetros al norte. Chipatsua está sola por primera vez en este vasto desierto. La princesa se enfrenta a una enorme lección. Si ella quiere sobrevivir, deberá aprender a cazar. Y a evadir el peligro potencial. Es hora de madurar. La noche trae peligro para la mayoría de las especies. Porque los carnívoros están al acecho. Sin embargo, Chipatsua no está entre ellos. Está durmiendo en un árbol de ébano. Pero no está sola. Mohawk, el león más feroz de este territorio, descansa a solo 300 metros de ella. Chipatsua está a salvo en el árbol. Pero la leopardo inexperta decide moverse. Este es el centro del territorio de Mohawk. Mataría a un leopardo que se interponga en su camino. Chipatsua comienza erróneamente a dirigirse hacia él. Su rugido la detiene mientras avanza. Cambia rápidamente de rumbo. El león detecta un olor. Pero no es el de Chipatsua. Así que se aleja de ella. La leopardo ha esquivado esta situación. Pero está a punto de entrar a una zona de peligro de una manera diferente. Y hienas. Con los restos de un impala muerto. Chipatsua está completamente en desventaja. Ella debería evitarlos. Pero una combinación de hambre e ingenuidad hace que no les tema. Los leopardos rara vez hurtan. Pero arrebatar las víctimas de su madre se ha convertido en algo natural para ella. Las hienas aún no se dan cuenta de que tienen una compañera hambrienta. Ella se arrastra más cerca. Siguen sin verla. Pero uno de ellos oye algo. Chibatsua se congela. Pero su descarado interés finalmente la delata. La mayoría de los leopardos no irían a ninguna parte teniendo el peligro tan cerca. Pero Chipatsua vuelve a intentarlo tontamente. Ella no retrocederá. Logra tomar una porción de entrañas. Pero no le permiten ni siquiera terminar ese pequeño bocado. Las hienas exasperadas podrían pensar que se han desecho de ella. Se acuestan a descansar un momento. Pero la tenaz leopardo no sabe cuándo será el momento para rendirse. Ya ha atendido suficiente. Es hora de llamar a los refuerzos. Ahora son tres hienas enfadadas contra un leopardo impudente. A pesar del claro peligro, Chibatsua se acerca de nuevo. Finalmente comprende el mensaje y se retira. Tuvo la suerte de salir de este encuentro sin sufrir lesiones graves. Amaneció. Chibatsua ha logrado mantenerse fuera de problemas durante el resto de la noche. Los rasguños alrededor de su rostro son el único signo de lo cerca que estuvo del desastre. Ella está acostumbrada a recibir todo gratis. Pero si Chibatsua no cambia de estrategia, puede que no dure una semana. Los leopardos deben seguir siendo esquivos e independientes si quieren sobrevivir. Como este macho mayor de Luambe. Su territorio es más amplio en comparación con el de Chibatsua. Y el veterano de 15 años ha sobrevivido hasta la vejez siendo completamente autosuficiente. Ha embalado a un impala. Pero en la tierra no podrá mantenerlo por mucho tiempo. Este lugar es el favorito de los leones y las hienas para robar. Luambe debe llevar el cadáver a un sitio más seguro. Fácilmente arrastra al antílope de 60 kilos hasta la copa del árbol. El lugar más aislado en donde él puede comer. Chibatsua se adentra en el bosque. Atraída por el olor del cadáver. Luambe tolerará la presencia de una hembra en su territorio más amplio. Pero eso no incluye compartir la comida. Defenderá agresivamente su cena. Pero Chibatsua no puede resistirse a la oportunidad. Su abierta hostilidad la detiene. Pero tal vez ella puede obtener un pedazo gratis si espera un poco. Ha funcionado con su madre. Tal vez funcione con este extraño anciano macho. Una vez más, su presencia está llamando la atención de los no deseados. Pronto, hay una sinfonía de llamadas de alarma. Lo último que quiere Luambe es que otros depredadores saqueadores sean alertados. Los monos verde se unen al coro. Al igual que las ardillas. Chibatsua intenta mantener su perfil bajo. Una hiena cercana llega a investigar el porqué de la conmoción. La solitaria existencia de leopardo requiere que evite cualquier riesgo. Los babuinos son una molestia. Pero su ruidoso coro está provocando un problema mucho mayor en el bosque. A medida que desaparece en los matorrales, pronto queda claro por qué Luambe fue tan rápido en abandonar a su víctima. Mohawk y toda su manada están patrullando en el borde de la arboleda. chibatsua chibatsua huye rápidamente del lugar. Por suerte para ella no la persiguen. Una pequeña advertencia para los leopardos. sin su madre, los intentos de chibatsua de hurtar son infructuosos hasta ahora. La princesa necesita encontrar una mejor manera de robar su cena. Esperará hasta que anochezca. chibatsua patrulla el antiguo territorio de su madre y empieza a reclamar este lugar como si le perteneciera. Han pasado 48 horas desde que fue abandonada por Malaika. tiene hambre pero esta vez no está buscando sobras. Ella ha aprendido su lección. Planea cazar pero debe escoger sabiamente a su presa. Un puerco spin con su cría pero sigue siendo un puerco spin. La diminuta madre hace sonar sus afiladas cúas para alejar a chibatsua. No vale la pena arriesgarse. pero un pucú pastando en un espacio abierto es perfecto. Chibatsua ha visto a su madre cazar pero nunca ha puesto en práctica sus propias habilidades. Chibatsua debe acercarse sin ser vista. la visión nocturna de los pucús no es tan buena como la de ella. No podrán verla. Si ella espera que se duerman tendrá una oportunidad. pero esperar es aburrido y la paciencia no es su fuerte. Mientras espera que el sueño descienda sobre la manada ella también sucumbe a sus encantos. Chibatsua ha fracasado por completo en su tarea. De seguir así no hay un buen auguro para su futuro. amaneció y Chibatsua está de nuevo en actividad con un buen descanso pero aún más hambrienta. Debe casar. Patrulla lo que era el territorio de su madre. Hace una marca con orina para indicar que ahora este lugar le pertenece. a pesar de estar hambrienta no intentará perseguir a otros Pukus. Sin lugar donde esconderse y a plena luz del día no valdría la pena. Lo que se necesita es el elemento sorpresa. se dirige a la base de una quebrada cerca de un lugar de pastoreo. Debe evitar ser vista durante el mayor tiempo posible. pero la manada nerviosa detecta un movimiento. La descubrieron. Cuando todas las esperanzas parecen perdidas tropieza con su salvación. Una víctima abandonada a merced de los carroñeros. Shippatsua no duda. solo son restos pero ella tomará lo que pueda. Su lección de aprendizaje para valerse por sí misma se está volviendo cada vez más difícil. Los leopardos macho pueden pasar por tiempos aún más difíciles ya que todos los leopardos en la edad adulta deben migrar a un nuevo territorio. Pero a diferencia de las hembras que tolerarán compartir territorios los machos no lo harán. Ayer Caingo de tres años le ganó a Luambe un macho mayor este territorio sin problemas. Y ahora comparte el área de Shippatsua. Caingo se pone en marcha para patrullar su nuevo reino olfateando el rastro de posibles parejas a medida que avanza. Es un cazador experimentado y ha guardado cuidadosamente el desayuno para hoy durante la noche anterior. Un jabalí. Pero Caingo no ha elegido bien el lugar para guardarlo. Ha escondido su víctima a menos de cien metros del enemigo. Una manada de salvajes licaones. Los licaones y sus cachorros han captado el olor del cadáver. Los licaones no suelen hurtar pero este bocadillo está en su puerta. Estos licaones son los atletas de resistencia de la familia carnívora. Pueden vagar fácilmente durante cientos de kilómetros en su búsqueda de comida. Desafortunadamente para Caingo están dirigiendo toda esa energía ilimitada hacia él. El leopardo no puede ocultar su molestia pero tampoco se atreve a ausentarlos. Los licaones no solo son mejores corredores de larga distancia sino que también son velocistas más rápidos. Él no puede vencerlos. Es más seguro quedarse arriba. La manada cambia de táctica. Tal vez ellos puedan ahuyentar al leopardo. Caingo debe esperar y agradecer que los licaones no pueden trepar a los árboles. La manada finalmente se aburre y se dirige a encontrar un objetivo más fácil. Caingo aprovecha su oportunidad para irse y a que regresen sus hostigadores. el jabalí no vale la pena. Y el leopardo macho tiene una misión más importante. Está en la búsqueda de un compañero. No lo sabe pero está a menos de un kilómetro de Chibatsua. ha pasado casi una semana desde que la madre de Chibatsua se fue. En los últimos días ella ha comido restos abandonados de donde puede. finalmente está tomando menos riesgos al no provocar depredadores rivales en el valle. Pero todavía no ha capturado ninguna presa por sí misma. Esta mañana está patrullando su arboleda de acacias favorita. Pero hoy hay algo diferente en el ambiente. Descubre un nuevo olor y está haciendo que se distraiga. Es el olor de un leopardo macho. caingo. A Chibatsua le gusta lo que huele. Por primera vez en su vida está en celo y lista para aparearse. caingo se muestra a sí mismo. De pronto la vida parece menos solitaria. Caingo puede estar dando vueltas pero también es un experto en el ritual de aparearse y no está seguro que esa hembra sea la correcta. se aleja con un coqueteo con la cola. Su deseo por aparearse está distrayendo su atención. Por lo general los machos son los que persiguen pero Chibatsua se caracteriza por hacer las cosas a su manera. intenta coquetear frotando su aroma para atraerlo. No está funcionando. Chibatsua no se rinde fácilmente pero su búsqueda amorosa está a punto de ser rudamente interrumpida. Mojop de nuevo él está patrullando con una hembra de la manada y se dirigen directamente hacia los leopardos. ellos ven a Caingo él corre hacia un árbol Chibatsua aún no es vista y tiene la oportunidad de huir pero su deseo de aparearse con Caingo la mantiene enraizada en un escondite a la distancia. Mojop y su compañera se recuestan. Caingo está atrapado. No se atreverá a aventurarse y bajar. Con 180 kilogramos Mojop podría matarlo fácilmente. Los leones aún no han visto a Chibatsua pero en lugar de aprovechar la oportunidad para escapar la tenaz leopardo espera a que los leones se cansen de este juego. Después de dos horas Mojop y la leona finalmente se marchan. Ellos son los gobernantes de este lugar. Chibatsua frustrada finalmente puede continuar con el coqueteo. A medida que la luz se desvanece la pareja se reúne. Chibatsua está dispuesta a formalizar este encuentro y así avanzar con esto. Pero este es también el primer intento de Caingo de aparearse y ella aún no ha logrado convencerlo. Trata de ser directa. pero hace un movimiento torpe. Sus instintos innatos para presentarse con él son acertados. Quizás la oscuridad relajará al nervioso Caingo. A medida que salen bajo la luna llena los jóvenes leopardos finalmente parecen estar sincronizados. Incluso las presas cercanas no los distraen. esta vez Caingo no se distrae. Chibatsua está emitiendo feromonas especiales que le dicen que está lista para aparearse. cuando ella se le presenta de nuevo parece que finalmente él está listo también. su reacción cada vez que él se aleja es comprensible. Su miembro está cubierto de púas diseñado para ayudar a inducir la ovulación. Pero eso no la aleja. por el contrario se aparearán aproximadamente cada 15 minutos durante muchas horas. Incluso con este impresionante esfuerzo las probabilidades de que ella quede embarazada son de menos del 50%. Pero tal vez eso sea bueno. Caingo no tendría que desempeñar un rol de padre y Chipatsua tendría pocas posibilidades de criar cachorros con éxito si no puede dominar el arte de la caza. El apareamiento de leopardo puede durar tres días pero a la mañana siguiente la pareja se ha ido por caminos separados. Este primer encuentro sexual puede haber sido breve pero es un hito importante en el eventual camino de Chipatsua hacia la maternidad. Mientras explora su territorio parece tener una nueva confianza. Sin embargo hay una cosa que debe lograr antes de ser completamente independiente. Es hora de cazar. esta mañana Chipatsua no está desperdiciando energía en áreas abiertas con pocas posibilidades de éxito. Se dirige a un árbol de Kigelia africana el lugar para emboscar preferido de su madre y el lugar favorito para el pastoreo de antílopes que son atraídos por sus dulces flores. Ahora ella espera para atacar. el tiempo lo es todo. Finalmente lo ha conseguido. Chipatsua ha aceptado el desafío de su repentina independencia. ha aprendido a mantenerse a salvo del peligro y finalmente ha dominado la casa por emboscadas tan vital para su futura supervivencia sola. Aunque su reciente alianza con Caingo significa que pronto formarán una familia propia. Chipatsua finalmente ha madurado. una familia como de su Gracias por ver el video.